muy buenos días amiguitas y amiguitos en este día les voy a hacer una manualidad muy linda para el regalo del día del amor y amistad bien puede ser para una chica un chico esta cajita que me pareció tan bonita es una cajita muy hermosa y la vamos a decorar bien linda mire me pareció hermosa 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 y además que su cierra es tan chévere porque mire se mete la cinta se cierra y queda como un maletín sito ahí para cargar mire tan chévere entonces mi nombre es marta niria suscríbase por favor denle like aquí en la campanita para cuando se los haga saber muchísimas gracias por todo por el apoyo que me han dado bueno vamos a necesitar estos encajes yo tengo estos encajes los voy a cortar pequeñitos tengo estas servilletas para decorarla para dejarla bien linda tengo servilletas pegante tijeras pinturas necesitamos pinturas bueno pinturas afímicas y bueno entonces vamos a lo que vamos mire aquí ya tengo una servilleta que yo guardo todos los papelitos para rellenos para rellenos para cualquier cosa estos papelitos los utilizo los que le quito los utilizo para echarlos en la tierra para que se biodegrade mire corte este así larguito para la orilla de la cava de la tapa y esa otra orillita tan bonita acá ya corte las servilletas las florecitas de las servilletas que vamos a pegar por dentro mire y p y también corte las a los encajitos de colores mire entonces para decorar nuestra caja corte blancas iba a cortar rosadas pero no mejor blancas con un rosa y acá ya le aplique el pegante para pegar nuestras flores entonces le quitamos el papelito de debajo y empezamos a pegarlas si tenemos un plástico mejor con eso la 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 pegamos y aquí ya tengo mi florecita entonces procuramos que quede bien al derecho acá la llevamos bien le ponemos nuestro plástico estoy pegándole las florecitas de papel por dentro estoy decorándola espero que se vea mire esta es la tapa debajo y esta es la de encima pero por dentro bueno aquí ya empecé a pegarse el encaje vamos a pegar esta tirita de encaje acá echamos pegante si quieren usar colbón yo voy a usar silicona yo voy a usar colbón esta la voy a poner acá en la orillita acá mire eh pueden reforzarla con silicona si quieren alrededor para que vaya dando fuerza ahorita le voy a voy a echarle silicona para para dar aunque después de que esta con esta esta seco es difícil de que se se despegue pero como para que más rápido esta creo que se la voy a colocar muestre acá si vea como se ve bonita entonces mire que se vea bien bonita la idea sería como que cayera este más bien acá si si yo creo que si este 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 mejor acá y este encima mire no necesariamente tiene que ir toda la caja tapada eh ahorita miramos a ver como como hacemos improvisamos a mí no me gusta o sea y si quiera sé cómo va a quedar si no yo voy colocando este pegante espesito para que nos pegue más rápido y si no se nos vaya a caer como no tenemos como afirmarlo esta así va a quedar al frente mire ya le pegué al frente ahora vamos a seguir por encima bueno bueno así es como está quedando esta es la orillita de la caja y esta es encima de la caja entonces este va a ser para un regalo del día la amistad para una amiguita que hace rato no la no la no la voy a visitar entonces voy a llevarle de la amistad para que ella la utilice para lo que sea entonces esta ahí vamos a seguir decorando mire entonces vamos a pintar mire 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 tapando nuestro encaje sino dándole una contextura como el croquelado, se me soltó, puede ser que no se me ha dañado por dentro ya tenemos caliente nuestra pistola le voy a rebordear todo 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 el encaje para asegurarlo para que no se nos vaya a despegar le ponemos punticos como quieran pero es mejor como rebordearla para que nos quede firmes y no se vaya a despegar con el uso entonces toda la rebordeamos que nos quede bien pegadita, tiene pegante por debajo pero más sin embargo para el uso y todo que no se vaya con la fricción y todo se vaya a despegar entonces le ponemos silicona en todas las figuritas y por fuera para hacerle como que quede cordine bueno esta es mi pistola de silicona viejita, me tocó recurrir otra vez a ella porque la otra no me funcionó entonces mire a ver si ven, a ver si ven lo que he rebordeado ya, toda la vamos a rebordear bueno acá ya estamos terminando de rebordear todo todo nuestro encaje para que quede bien pegadito entonces tengo este pedacito de media voy a hacer una bolita para echarle la pintura y para no untarme los dedos entonces voy a hacer una como así y luego lo cojo acá y vamos a ver cómo nos va a quedar, voy a hacerle por un ladito para que se vea, iba a aplicar otro color naranja pero mejoro el fondo azul así como con cositas así mire, entonces no es sino agarrarla y pintar así que predomine el azul mire cómo va quedando nuestra cajita entonces le voy a coger otro poquito al trapito porque iba a pintar con espuma pero no encontré la espuma y por acá entonces si tengo pero me toca por allá buscarla entonces ya ustedes saben que para hacer estos videos no revolucionó todo entonces acá ya estoy dando los últimos toquecitos si quieren pueden echar una pasadita así por encima del encaje como para que se vea como mire esto está quedando pero precioso 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 mire cuando empecé esta caja yo iba a hacerla totalmente diferente porque le iba a aplicar todo un color y le iba a aplicar un solo tono tapando todo el encaje y luego pasarle encima un dorado pero que quedara como envejecido pero me pareció así como lo visualicé así y no me pareció así como todo como lindo entonces acá encimita le pasamos como por encimita así así como tiene piedritas brillantes y todo entonces no es para no borrárselas no tapárselas mire acá cómo va quedando esto tan hermoso a los lados mire cómo quedó a los lados entonces acá este lado me falta un poquitico vea entonces le ponemos así diferentes mire acá se abre entonces yo no sé si se alcanzará a apreciar pero yo la veo que me quedó pero preciosa preciosa o sea a mí me hacen un regalo de estos y digo no qué cosa tan bonita esta la reborde así mire cómo se ve linda mire resalta muchísimo entonces le voy a hacer a esta casi también para que se vea como la figurita porque a veces se pierde con la misma pintura entonces vamos a rebordearla con suaveidad así todo así para que se vaya viendo la figurita mire se ve hermosa 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 mire las otras figuritas esta también queda bonita así la rebordeamos así un poquito mirela mire y esta otra también mire la rebordeamos mire mire está mire como que mire así para cerrar y abrir mira, quedó bien bonita, mire y por dentro quedó mire, nuestra caja espectacular, espectacular bueno, mire esta es como quedó la cajita así toda, esta es por dentro mire nuestra caja entonces la cerramos esta inicialmente si fuera para mí era para guardar las medias mire este es por encima bueno, espero que les haya gustado que sus opiniones son fabulosas los espero en el próximo video, mire yo les tenía las medias acá listas para mostrarles para ordenar nuestras medias mire colores bueno que Dios los bendiga y la Virgen nos acompañe nos vemos en el próximo video lo que nos vemos en el próximo video Gracias.